¿Lo mejor de estos 90 minutos? Sí, que de seguro en la parte final va a tener lo más emocionante donde llegaron los goles, llegaron las emociones y lo más importante en esta tarde en el Hernando Siles Juan Elio García dando el inicio a las acciones el centro es de Demir Rodríguez y ahí se estorban, terminan estorbándose William Ferreira y Riquelme el remate del Conejo Arce que pasaba muy cerca de la portería la gente de San José que encontró en Miguelito Suárez esa chance Acá Zamora seguro, como casi toda la tarde Todas del segundo tiempo, ¿eh? Sí, todas del segundo tiempo Aquí una mano salvadora de Dituro Otra a besarse, probando de lejos el centro va a ser de Ronald Raldes y el cabezazo de este, irresoluto Riquelme que perdonaba De contra, lo tenía Saucedo y termina desperdiciando una gran chance Hablando de perdonar, esa fue clarísima, ¿eh? El Conejo quiso sorprender pero la pelota terminó yéndose por arriba El centro de Morales, la cabeza de Riquelme y queda habilitado Juan Eduardo Fierro para que de derecha termine concretando el 1 a 0 favorable a Bolívar No le había tocado Fierro, ¿eh? La primera y a guardar Buena definición del delantero Y desataba la euforia de la gente porque lo habían esperado toda la tarde Pero, 60 segundos de grado toda la tarde Pero, 60 segundos después La pelota de Tancredi para el caballo Saucedo A media vuelta le gana a Gutiérrez Y define por debajo de Dituro 1 a 1 Buena habilitación de Tancredi, ¿eh? Pero, la hace toda Saucedo Pecho Hace pasar de largo a Matraca Y el festejo Del goleador Eterno Caballo Saucedo Sigue marcando goles Este es Cirino El centro Y el cabezazo Juan Carlos Arce que volvió a exigir a Ya en el final del partido La jugada es de Cirino Muy buen pase El pase es excelente para la llegada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!